Y hola, 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 bienvenidos a esta edición de Carpe Diem. ¿Qué carajo es esto? No sé, me lo recomendaron, me dijeron que lo juegue. Que es tipo novela visual, pero dura poquito, pesada 100 MB así que no creo que dure mucho. Tipo 15 minutos por ahí, y que tenía un final raro, no sé qué. Vamos a ver de qué se trata, la verdad que no tengo ni puta idea. Jun, llega tarde. Últimamente he experimentado, a ver si puedo adelantar esto. Algunos problemas es de tiempo que no pudimos quedar juntos. Ahí sí lo puedo adelantar. Pasó que las cosas funcionan y así poder pasar tiempo junto a ella. Pero solamente es temporal y no sé cuánto durará. ¡Ey, Jun! Disculpa, te hice esperar mucho. Creo que alrededor de media hora. Ah, reforre el chão. Un hombre se supone que debería decir para nada, ¿sabes? Exactamente. No lo sabía. Me contaron ese cambio en la sociedad. Tampoco se molestarían porque saben que no lo harías igualmente. Caramba, cierto. Mierda, habla como la tortuga ninja. Y bien, ¿dónde querés ir al centro? No sea al parque, sala recreativa. Al parque. Hace un calor de loco, pero bueno. Vamos a relajarnos aquí un poquito. Te da demasiada pereza caminar, ¿verdad? Puedes cargar conmigo si quieres. Eso también sería genial. ¿Qué va? Está bien aquí. Disfrutemos del parque. Estoy demasiado de pereza cargar conmigo, ¿verdad? Supongo que eso es una cosa que tenemos en común. Aquí hay un buen lugar para sentarse. Con el calor que hace no hay fresco un carajo, boludo. Salió un minuto a la calle y casi me prendo fuego, boludo. Claro, por supuesto, hace buen tiempo. Se está tan bien afuera y en una cita adentro. Afuera se está bien, pero adentro aún mejor. ¿Qué le pasa al chabon este? Espero que no me salte ni un screamer, ni una de esas mierda. O algo gore o porno. Ella hizo una breve risita. ¿Cómo te lo hiciste para venir aquí? Lo de siempre, más de lo mismo. Apuesta que solo comes comida rápida, ¿verdad? Esto me va a dar lecciones de vida, me parece. Más o menos. Venga ya, Jun. ¿Qué tipo de alimentación puede darte a añadir agua caliente? No pasa nada. De todas formas, tú estás aprendiendo a cocinar para mí, de todos modos. A reforgar, chabón. Claro. Te serviré mi plato especial. ¿Pero cómo carajo consiguió a novia siendo tan pelotudo? ¿Bolas de arroz requemada? Sí, cada día. ¿Me matarás? Hacía tanto tiempo que no nos veíamos, que tenía tantas cosas que decirle y preguntarle. Y no sabía por dónde empezar. ¿Aún sigues viviendo en esa ruina de piso? El chabón rigarca, boludo. Sí, pero ahora está un poquito mejor. Ya que lo renové, le renové algunas cosas. Aun así, creo que mi mayor preocupación de ese lugar es la gente. La mayor parte de ellos son la gente anciana que vive allí Deberían mudarse a un lugar más seguro, especialmente si viven solos Uno de los puntos fuertes de ahí es que puede ser muy comunicativa Me ahorra el problema de cargar con el peso de la conversación Con tan solo hacerle una pregunta yo ya se las apaña para hablar durante horas de ello Sería un poco molesto también ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo va? Un completo lío y probablemente seguirá así Nuestro jefe nos da tareas imposibles y muchos de nosotros estamos muy sobrecargados con ello Lo estaba leyendo solo, no sé por qué Muchos lo han dejado ya debido a ello y los demás están desmotivados Y luego está Troy, mi compañero de trabajo, que nos la sanea hasta el último minuto Es un tipo problemático, nos hace las cosas más difíciles A veces incluso nos pide a los otros compañeros que hagamos su parte Escuchaba mientras daba cuenta de lo mucho que sus expresiones cambió desde que mencioné a ese tipo llamado Troy Una vez que se mezclaron todos los trabajos por su culpa Nuestro jefe se puso furioso aquella vez Y entonces Troy Ella se detuvo a medio oración y se quedó mirándome fijamente ¿Qué? Ah, ya veo ¿Qué pasa? Estás celoso, ¿verdad? Lo llevas escrito en tu rostro ¿Eh? ¿De qué estás hablando? De todas formas, ¿qué hizo ese tipo llamado Troy? ¿Lo ves? El tono de tu voz te delata Déjalo ya Vamos, venga, admítelo Me quedé mirándola y esperé a que ella dejara de reírse ¿Qué le sucedió a la oferta de trabajo que recibiste de la otra compañía? Oh, eso, la rechacé Tenía que trasladarme para ese trabajo Realmente no quiero un nuevo hogar y un nuevo modo de vida para tan solo un escaso incremento de los ingresos No vale la pena Está bien, seguro que pronto consigues otra oferta de trabajo Y ya es incluso más cerca de aquí, ¿quién sabe? Qué mono ¿Ya me estás echando de menos? Realmente disfruta haciéndome reconocer cosas vergonzosas Sí Así ya puedo probar tus bolas de arroz requemadas Continuamos hablando y riendo sobre cosas variadas y perdimos la noción del tiempo Tras un rato la conversación perdió ritmo y ella se levantó Un segundo ¿A dónde vas? Voy solo un momento a por algo de comer para ambos Antes de que me diera cuenta se hizo mediodía La verdad es que el tiempo se va volando cuando estoy con ella ¿Compré Takoyaki? WTF Tenía pinta de que lo hizo un inglés el juego pero bueno, no sé También vi mochis de vuelta así que compré algunos ¿Te gustan estos, no? Eso es genial, gracias ¿Cuánto te debo? No es mucho, no te preocupes por ello Pero si insistes, pues supongo que me debes un favor ¿Sí? ¿Qué favor? No me lo he pensado aún, me lo guardaré para más tarde Siempre sé algo que pueda hacer No te preocupes, no será algo malo Me guiña el ojo mientras se come un Takoyaki Ahora me empiezo a preocupar No te pediré algo que no puedas hacer, ya lo sabes Precisamente eso es una mentira Vale, quizás un poquitín Pero no mucho No te creo Hola Optimus, ¿qué haces? Ella se ríe mientras se come la última pieza Bueno, ahora ya hemos terminado de comer Más llegamos hacia el centro comercial Más guerra de la mano y comienza a caminar en dirección al centro comercial Conlleva mucho tiempo, energía y dinero ir a comprar con AI Normalmente evitaría comprar en el centro comercial como si fuera la peste Pero hoy era una excepción ¡Wow! Tienen unas rebajas Justo entrábamos por la entrada del centro comercial Que ella ya había, ya estaba dirigiendo ese polio para el culo Hacia las tiendas de ropa Eso me pasa por tratar de leer rápido Vayamos a ver Me estiró hacia la tienda Luego procedió a examinar con entusiasmo cada rincón de cada prenda de vestido Como un detective en busca de pruebas Agarró un vestido blanco con diseños florales en la mitad del interior Un segundo Se fue hacia el probador para ponérselo ¿Qué tal se me ve? Me resulta difícil responder a esta pregunta cuando no tengo ni idea de moda Soy el tipo de hombre que vestiría cualquier cosa que sea justa a mi talla Así que siempre que ella me hace esta pregunta Dependo de la palabra mágica Bonito Creo que es bonito Ella se mira en un espejo ¿En serio? Es un poquito sencillo Me tocó a mi dedo en la mano derecha como si fuera a escudriñar el vestido Lo encuentro bonito Lo cogeré Se va dentro del probador a quitárselo Luego se va al cajero a pagar ¿Esto es todo lo que necesitas de esta tienda? Casi No tiene muchas cosas de todas maneras Entonces continuamos caminando por el centro comercial Ella es como un pedazo de acero Mientras que las tiendas son como un potente imán Donde quiera que caminemos Ella se desvía lentamente hacia una tienda A veces sin darse cuenta siquiera Hey Jung Esto te quedaría bien Sostenía una camisa con un dibujo de araña estampado En realidad no necesito ropa nueva Te la compro por ti No voy a ponerme eso Ella agarró otra camisa Ten, compraré otra más para mí Así iremos igual La llevaré puesta junto a ti Ese no es el problema Sé que no tiene sentido discutir con ella cuando se empeña Mientras pagaba las camisas mis ojos vagaron alrededor y vi una tienda de informática Vayamos hacia allá cuando termines Indiqué que en mi dedo Oh claro, dijiste que necesitabas comprar algo Pues claro, voy a ver si tienen componentes baratos allá Especialmente discos duros El programa que estoy desarrollando es más grande de lo que esperaba Ella me siguió silenciosa hasta allí adentro de la tienda de informática Tan solo unos segundos más y estaré preparado para pagar mis cosas Eso fue muy rápido Así es como se supone que se compra Qué va, no estás ni comprobando si funcionan o no antes de comprarlos Por eso están las garantías Voy al cajero y pago ¿A dónde quieres ir ahora? Vi una tienda de juguetes por allí Vamos a ver Entramos en la tienda de juguetes y ahí Y ahí inmediatamente se dirigió a la zona de peluches Mira todas estas cosas lindas Las quiero todas Adelante, siempre que tengas dinero El chabón es Virgolandia, boludo ¿Qué? Creía que pagabas tú Sigue soñando Bromeaba Pero en serio, aún así Son muy bonitos Me pregunto qué debería coger A mí Capaz Mientras ella está ocupada escogiendo un peluche Me fui hacia el siguiente pasillo donde estaban los llaveros Vi un llavero de araña Ah, seguro que le gusta Rápidamente fui al cajero a comprarlo Entonces retorné junto a ahí Quien todavía no sabía qué escoger Ey, ey, te compré esto para ti Le mostré el llavero Qué monada, no tenías por qué No pasa nada Tampoco era tan caro de todos modos El pilotudo Me parece realmente feliz Espero que dure poco Porque ya me estoy hartando Del personaje principal Me parece realmente feliz Con el llavero barato Que le conseguí Mientras caminamos Ahí vio una li... Siempre voy a decir Ahí, pare Lo voy leyendo rápido Ahí vio una librería Ey, detengámonos un momentito aquí No sabía que te gustaba Estar a leer libros Bueno, no esos tipos de libros En realidad estoy empezando A aprender a cocinar Así que... Ya veo Buscas libros de cocina Sí Tipo de platos te gustan Intentaré cocinar para ti alguna vez Huevo por guiñón Eh? Para el carro Qué tal si empezamos con bacon y huevos Entonces, para qué te molestas En preguntar Tú estés el... El chavo virgocho, boludo Ella sonríe mientras agarra Tres libros de cocina Para principiantes de la estantería Mientras caminamos por ahí Escuchamos a la gente hablar Sobre un espectáculo de fuegos artificiales Que habría esta noche ¿Espectáculo de fuegos artificiales? ¿También les has escuchado? Me gustaría verlo un rato Saqué mi teléfono móvil Y le eché un vistazo ¡Oh! Eso es ¿El qué? Han estado haciendo espectáculos De fuegos artificiales Aquí durante esta época del año Desde que era un crío ¿En serio? ¿Podemos ir? Claro De prisa Sé que sé de un buen lugar Llevo un rato caminando Hasta llegar ahí Además de subir la cuesta El sol justo se puso Cuando llegamos Así que comenzó a oscurecer Y bien, ya estamos aquí ¡Wow! Tienes razón Esta es una buena vista ¿A que sí? Nos sentamos en el banco Y esperamos al espectáculo No mucho más tarde Puntos de luz ascendían Explotando por los cielos Desvaneciéndose lentamente Y floreciendo Como una flor De diferentes colores Los vitores O vítores De la muchedumbre De la falda De la montaña Se podían escuchar El rostro de ahí Estaba rebosando Felicidad Con tan solo Contemplar los fuegos artificiales Desearía que esto pudiera durar siempre Pero se me acaba el tiempo Ella me mira con triste mirada Es la hora, ¿no? Casi No te preocupes No será tan largo No pasa nada Realmente no deberías molestarte En quedar conmigo No digas eso Después de todo Solamente soy Optimus Un juego ¿Has oído hablar alguien Alguna vez del test de Turing? ¿What? Es una evaluación De la habilidad de la máquina Para demostrar tu inteligencia ¿Eh? Tanto si puedes actuar O hablar como un humano Pero a pesar de lo buena Que pueda volverse una máquina Sin importar lo indistinguible Que sea de los humanos Nunca será en realidad Un ser humano Vamos a ver eso Dentro de 100 años Estúpida máquina Arre cualquiera Justo como hay No importa cuan ¿Qué es esto de abajo? Un plato Arre No importa Cuan bueno pueda ser Su programa Y no importa Desde luego Cuanto lo niegue yo mismo Ella nunca será real No estamos en la misma Dimensión y realidad Ella continuará Morando dentro Del mundo artificial Que cree Ah El programa Ha vuelto a colgarse Tal como esperaba No podía ir más allá De eso Realmente tengo que hacer Un parche estable pronto ¿What the fuck? Ah Está haciendo un juego ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Un juego ¿Este es el final inesperado? Si fue una lección de vida Fue la peor lección de vida Del universo Y el juego Bastante basocia Porque no pasó Nada interesante Ni siquiera Al final Fue interesante Tipo No me vas a rir Pues tipo Yo dije Te van a decir Que no sé Salgas a la calle Que se yo A conseguir una mina Yo que se No Te dicen Que sos el programador Y sos un fraca Nada más Sin Me si no Que no Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera No hay khans Que no No hay cracks No hay Rechazar por pelotudo Bueno, espero que les haya gustado la historia Fue un poco rara No sé A mí por lo personal no me gustó Podrían haber hecho un poco mejor el final Como más Sale a la calle y deja de jugar Gordo de merda Friki Y así Y decías Oh, debo salir a la calle Y cosas así En realidad no Es muy raro este juego No me dejó ni pum ni pam Bueno Capaz a alguno de ustedes ya le gustó No sé Dejen un comentario o cualquier cosa Qué opinan de este juego, qué quiso decir Yo no entendí O sea Supuestamente quiere que Qué estás haciendo con mi vida Tipo el programador era Pero no dejó ninguna moraleja Una mierda Un manito arriba Nos vemos en alguna otra edición de algo Adiós Música 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 Gracias por ver el video.